Me pico, por el pendejo más guapo que tengo en los cocos, chuchotumane. Te pago por el pendejo más guapo que tengo en los cocos, maricot chuchotumane. Nunca he sido vivo, nunca he sido vivo en tu perra vida, chuchotumane. Nunca he sido vivo, maricot chuchotumane. Yo voy a atacar porque yo vi un chuchotumane salir capitán, loco, todo el culo, maldito, culiado. Digo la lamba rata, porque tengo un gromo chuchotumane, porque soy entero capitado, chuchotumane. Te quiero, te chicharete poco. Las me cuarentona, no vale. Las me cuarentona con intenciones chuchotumane. Soy un gromo chuchotumane, soy un gromo chuchotumane. Tengo las me que uní chuchotumane para rentar, chuchotumane. Tengo las me que uní chuchotumane, tengo las me que uní. Pues que guano, estamos locos chuchotumane, porque soy entero picado, chuchotumane. Las me cuarentona, pueden ser chinas, cuelteta chuchotumane. Las me cuarenta, cuelteta chuchotumane, entre claro. Hayas de chiquarines, plombo, los reentados chuchotumane, los entero picado, chuchotumane. Camina para acá, para que los reenté, palos conmigo, los malicot chuchotumane. Para calva, a ver si llegáis, malicot chuchotumane. Me presentamos chinas, que soy entero, chuchotumane. Y como es que es un hombre que es que la pelota y la vida... Nací como la calle de Chicotumares Llega Llega Chicotumares Llega Llega los dos de marco Mirad los dos de marco en el estudio A mi con Chicotumares Es la tarde así porque no es Chicotumares No es mi con Chicotumares no es mi con Chicotumares seguro ¡Pues calladino! Chicoterno ¡AH!,��라 Ryan B straightforward they have taken me do with their pants a little bit forgot to let my pants in! My parents who had come put to pledge your pants on! Dices hey, let's go Ah! Dices what you want! I船 the I plant the Iません, and I have nicethan I am pure insurance altri Ms. just so on! Orger Ryan! It's myji! It's myji! Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. Hola. La boca, así por qué. Ok. Ay, ¡que marejón, coches! No me callo, que mierda madre Tengo el miedo, que puta Porro de mierda Porro de mierda Porro de mierda Si quieres que te la fumas Esa es esa Esa es la mariposa Te desembocí por un fuego Te desembocí por un fuego Y te creí peo Te poní sursi Y te creí pecao por un fuego Me decís ponzala Soy con chuchitumare Y mi te pico Soy una madre acurriada Con la perra Yo el 1 te mero Te pago por el pico chuchitumare Te pago por el pico 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 Palazzo de Dios Ya Ya, dale con el coche de tu madre, entonces la pide así Ya la pide así Vale, ya te dije ya No la pide así Para que ponle la coche de tu madre Quédate callado Ya me comiste comida Me comiste rancho de tu madre Me comiste rancho Me comiste rancho de tu madre Quédate callado Quédate callado Quédate callado